Cantar La Paz y hacer que los jóvenes tomen este paso a La Paz y saber que hay otras maneras de hacer paz, siento que es lo más grande que he hecho en mi vida. Tener a toda esta intimidad, música del pacífico, música rock, metal, todos estamos convergiendo aquí juntos, creando sinergia en torno a La Paz. Me parece que la cultura y el arte son armas fundamentales para construir un mundo de paz. Paz y rock. Paz y rock para toda la banda. Gracias por construir la paz todos los días, cada minuto y a cada hora. Me iba a rock. Colombia, potencia de la vida.